Muy buenas a todos chicos y chicas desde nuevo en God of War Chains of Olympus Bien, en la guía que hicimos en modo espartano Recordamos que acabamos dos de los primeros desafíos del Hades Destino ardiente, quemar a 50 enemigos con el genio Y de perfección matar a 20 enemigos sin que nos tocaran Ahora nos vamos a hacer el desafío 3 La vida es corta, pierde salud rápidamente Así que vamos a por ello La vida es corta, mata a todos sus enemigos para sobrevivir Pues ahora ven, ahí, ahí La vida es corta, mata a todos sus enemigos La vida es corta, mata a todos sus enemigos La vida es corta, mata a todos sus enemigos La vida es corta, mata a todos sus enemigos Hola, ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Uf! Menos mal, hemos sobrevivido. Pues bien, ya lo habéis visto. Vale, la táctica... Esta vez he sido un poco improvisado. Bien, la táctica es esa. Tenéis que usar las espadas del caos más. Así, hacer golpes rápidos y poderosos para cargar horas al pie. Así, más a la vez con un único golpe. Dejar dos cuerpos o cuatro mínimos para recuperar vida. Y los golems, ya habéis visto la vida que tenéis que tener para sobrevivir. Así que bueno, espero que os haya gustado este episodio de la guía. En la que hemos hecho hoy bien. El desafío cuatro. Uno de los desafíos que más me jode. El triturador. Despido todos los objetos sin agotar el tiempo. Así que bueno, chicos y chicas. Nos veremos en el siguiente episodio de desafío cuatro. Triturador de God of War. Chains of Olympus. Muy buenas y hasta la próxima. Da like y suscríbete si te ha gustado.